No estamos teniendo mucha suerte de momento, eh Vale, este puede tocar Vale, ha tocado, ha tocado ¡Oh no! Si este vídeo es muy apoyado, que supera los 1500 likes Y todo el mundo se suscribe al canal y al de Juan Haremos una segunda parte Donde compraremos 200 rasca y gana Muy buenas gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo vídeo Hoy vamos a hacer una locura Tenemos 100 euros y vamos a comprarnos 100 rasca y gana Y vamos a ver si con esos 100 rasca y gana Podemos ganar la lotería O al menos ver cuánto dinero podemos conseguir con 100 rasca y gana Hoy estamos aquí con Manu Él va a poner 50 euros y otros 50 euros en total 100 Y vamos a ver, o sea, hay mucho miedo porque A ver, vamos a ganar algo de dinero seguro El problema es, vamos a recuperar los 100 euros También estamos con Juan en el cámara Aquí lo tenemos La semana pasada Juan hizo el mismo vídeo Compraron entre él y Víctor 100 rasca y gana Y no conseguimos recuperar el dinero, pero estuvo super gracioso En la descripción os dejaré el link a su vídeo Acabó Javi en el agua Y Jesús también Lo bueno es que me tocó a mí el premio más gordo en todo el vídeo Si, eh Si os queréis con ganas de vernos rascar más rasca y gana Pues en la descripción tenéis su vídeo Suscribiros y a ver si llega a 2000 suscriptores pronto Y queremos decir una cosa Si este vídeo es muy apoyado Que supera los 1500 likes Y todo el mundo se suscribe al canal Y al de Juan Haremos una segunda parte Donde compraremos 200 rasca y gana Si queréis ver eso, ya sabéis, chavales Apoyar el vídeo Eso no puede salir bien Bueno, pues hemos venido a este supermercado Es el nuestro de confianza La última vez le compramos aquí los 100 boletos Y se quedó super rayado Al principio no nos tomaba en serio Pero cuando nos vio el dinero y tal dijo Ostras Dentro no lo podemos grabar La última vez se lo preguntamos y no nos deja Una lástima porque hubiera estado muy guay grabar la reacción Pero bueno, vamos a por los boletos Y luego os cuento cómo ha reaccionado Bueno, pues cambio de planes Aquí en el supermercado no estaba Se ve que hoy no trabaja Vamos a ir a otros lugares que venden Y vamos a comprar los 100 ¿Cuántos tiene? Madre, mira Mira qué taco Si nos acaba de ver una señora Y se ha quedado flipando De hecho, al chico le hemos dicho Danos 100 rasca y gana Y hace ¿Eh? Se ha quedado loquísimo Ostras Es que es una locura Vamos a ir a un parque Que hay allá Vamos a rascar los 100 rascas Haremos una foto para Instagram Porque esto es un momento único De paso, seguidme en Instagram Seguidme, seguidme Y suscribidnos al canal Nada, mira Es que están como doblados entre sí Ahora, ahora los desplegamos en el parque Bueno, hemos venido a este parque Vamos a rascar aquí A ver, desplegad los rascas Madre mía Que está todo duro Loco 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 A ver ¿Cómo de largo es eso? ¿Tú? Mira Va, Javi, senta la coma Igual en una de estas Hay 100 euros Hay 7500, ¿eh? Igual me rayo en una de esas Con 200 me das la vuelta al parque, ¿eh? Mirad cuánto rasca Es que es una locura Eh, pero nos la daba así, ¿eh? Todo junto así, ¿eh? Sí, sí, a ti te lo dieron separado Porque te lo cortaban cada 5 o 10, ¿no? Cada 20 lo cortaban Bueno, pues ahora sí Después de hacernos las fotos Estábamos flipando Vamos a empezar a rascar Va a empezar Manu A ver si tienes suerte en el primero Va, Manu, Manu Rasca uno, el que quieras Primero el premio Si el premio es muy alto Creo que no va a tocar Ahí va 5 euros Puede tocar, puede tocar, puede tocar Bueno, ahora explico el funcionamiento Ahí va, mira Que toca, ¿eh? Loco Se puede, se puede Esto está difícil Ahora os explico el funcionamiento Ostras, se puede, ¿eh? A medio Otro 3, otro 3 Joder Nada Primero descartado Vale, os voy a explicar el funcionamiento Tenemos que rascar estos dos, ¿vale? La suma de estos dos ha dado 6 Entonces estos tres de aquí Tienen que superar el número 6 Si supera el número 6 Nos toca el premio O sea, la suma de estos tres Tiene que superar a la suma De estos dos números, ¿vale? Y si la supera Es que hemos ganado El premio que pone aquí abajo Llegó mi turno Primer rasca ¿Qué rasco yo? Uno Seis Ah, este no va a tocar Es imposible Dos Seis Oh Oh, oh, oh Mira, tío ¿Y cuánto era el premio? Diez euros Vamos a continuar rascando Vale, medio Y seis Imposible aquí Cuatro A ver Cinco Vale, hay premio, hay premio Siguete, hay premio, hay premio, ¿eh? Un euro Un euro, tío Sí, sí, hay premio, hay premio Vale Dos euros Bueno, va Llevamos tres, llevamos tres Arránca los dos premiados Y los dejamos todos juntos Y luego hacemos la suma de todas Bueno, al menos habéis perdido 97 euros Luego al final del vídeo haríamos recuentos Es que hace mucho frío Tengo las manos toblancas, ¿eh? Cinco y medio aquí, nada Y de premio era Veinte euros Ostras, es que te lo ponen ahí Pa' que Pa' que siga rascando y comprando, ¿eh? Nada Madre mía ¿Cuánto habéis perdido? A ver Mucho Cinientos Sí, te veo el quinientos Qué bueno, tío ¿Y te cuento? Yo he perdido veinte otra vez Cinco, vale Joder, siete cabrones Eh, mira, tío Ostras, cinco Nada, otros perdidos Este sí puede Seis, esto es medio Pero vamos, cantad ¿Ves? No estamos teniendo mucha suerte De momento, ¿eh? Vale, este puede tocar Este es el medio Vale, ha tocado, ha tocado Ya está Siete ¡Oh, no! 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 Habéis recuperado el invertido, eh Aún no, pero... Ya está, no os ha tocado el vuelo ¿Qué dices? Que os ha tocado en un rasca más que en todo mi vídeo, eh Este es muy bueno, eh ¿Qué dices? Cuatro y medio, cuidado ¿75 eurazos? Vale, no, no, este toca seguro Pero madre mía Espera que tenemos otro euro por ahí Vale, tenemos otro euro por ahí Hostia, y lo has ganado con dos, eh Cuando he visto el 7.5 pensaba que era 7.500 ¿Qué dices, loco? Bueno, imagínate que hay un cero más ahí ¿Cómo que 75 euros? Hasta aquí el vídeo de hoy, eh Madre mía Lo ha roto Cuidado, da igual, ¿no? Da igual Es en... Arráncalo por arriba, ya Cuatro... Tiene la suerte, tío Uno lo querrás con mi vídeo y también me toca Nada, este no toca Y este tenía otro 75 euros No llevamos ni 20 ¿Alguno tocho puede tocar alguno? ¿Medio? Sí, sí, medio Tío, sí están tocando números muy altos 5 euros tenemos, Javi A ver Ya está, 5 euros ¿5 euros? No está mal Loco Llevamos 83 o así, eh Que recuperamos lo invertido, loco Ostras, qué locura Vale, la banca está bien Que yo los parto O sea, solo está premiado este, ¿no? Mira todo en la mierda aquí Mira si quedan, Juan No, no, es que ya hemos re... Nos forramos Nos forramos Manu, hoy es el día Eres rico y no lo sabes Eh, este toca Un euro, bueno, un euro se agradece Estamos recuperando Madre mía, un 5 Un 6 Es que... Cuatro Seis Me ha tocado, me ha tocado, Manu ¿Me ha tocado? Manu, y este es un número alto, eh Un euro Madre mía Vamos, Manu, 750 Madre mía Hostia, no sé ya Bueno, va, se puede Cosas peores se vieron Poca euro, va, un 3 Un 2 Sí Y tú con dos Nos tenemos 750 euros ¿Qué? Un 2 ¿Cómo? ¡Oh, sí! Te lo han dejado ahí Te lo han dejado ahí Te lo juro se me va a caer con el corazón Eso es vacilar, eh A ver, 750 otra vez Medio Medio Loco ¡Ostras! Se puede, se puede No, no, yo me voy Ya que me has cubrido Si toca eso ¿Qué? ¿Qué? Para, 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 para ¿Qué? ¿Qué? No, no, ya está ¿Cómo? Tiene que tocar un 3, ¿no? Me cago en... Vale, aquí hay premio, Manu Bueno, se supone No, está difícil ¡Vale! ¡Holo! Un euro Bueno A euro a euro montamos un imperio, eh Dios, qué maldita locura Creo que tenemos entre 80 y 90 euros O sea, yo no me lo esperaba en el video de Juan Acabamos perdiendo dinero Pero es que en este tiene pinta de que obtenemos beneficio Va, querrás que Juan a ver Madre mía Cuatro Madre mía Bueno, espérate, qué cosas peores hemos visto, eh Nada, no toca El premio era... 75 euros Vale, aquí te dice los boletos premiados en toda España Y te dice que de toda España 25 boletos son de 7.500 euros Y de 75, que es el que nos ha tocado, solo hay 5.000 en España La verdad que he visto, sí, hemos tenido bastante suerte El de 7.500 lo damos por imposible Pero bueno, vamos a seguir rascando Cuatro y medio, Manu Cuatro y medio, manu Cuatro y medio, hostia Esto sí que se puede Manu, medio, vale, tenemos el medio Manu, como nos toquen 3, saltamos, eh Nada, tío Nada, eh Después de los 75 euros, ya está difícil que nos toque Espérate, que le toca a Juan el euro Vale, 1 euro, va Le toca, le toca Vale, le ha tocado, le ha tocado Mirad cuántos les queda Yo creo que algo más podemos sacar O sea, más de 100 euros sacamos seguro, eh Decid en los comentarios cuánto creéis que sacan Cuatro y medio y 40 euros, eh Loco Tenemos el medio Ah, tío Siempre igual Vale, 5 euros ¿Eh? 5 euros, vale, 5 euros ¿Tenemos 5? Sí Loco Ostras, ni tan mal Eso está bien, eh 5 euros Uno de 5, pues siempre se agradece, la verdad Hombre, 75 y 5, ya 80, eh Ni tan mal Claro, lo que tenemos Creo que son 90 ya, eh Por ahí Mira, 3 y medio, este toca, creo, eh Sí, sí, se toca Cuatro, ya está, lo tenemos Hostia, rascan Rascan 10 euricos Rascan 10 euricos, va 2 euros Ah, otro de 1 euro 4 y medio, vale Creo que este puede tocar, eh 1, 4 Ya está, ya está, ya está Ya ha tocado Vale, ha tocado, ha tocado 2 euros, 2 euros 2 euros, está bien 6, 2 5 y medio, eso se puede Ya está A ver, vale Un euro 7,500 Uno de los 25, puede ser Hola Ostras, pensaba que era un 2, eh Hostia, casi, eh Se ha por el corazón De todos los seguidores de ellos hoy Por medio 6 y medio Es que son números muy, muy altos Eh Eh, premio, premio, premio Un euro, tío Recta final Nos quedan 26 rascan por rascar Hace un poco de frío Tengo las manos súper blancas Pero bueno, es que esto está hecho Para que tú sigas jugando Es un vicio Porque igual te pone de premio 7,500 euros Y te pone que tienes que superar El número 5 Y tú sacas un 4 y medio Entonces dices Ostras, por medio punto Es que me puede tocar Y en verdad no En verdad es muy chungo No juguéis a esto Esto lo hacemos porque Nos sacamos un vídeo Y es divertido Pero esto no lo hagáis, vale Si queréis comprar uno o dos bien Pero no compréis en grandes cantidades Porque lo más probable Es que perdáis dinero Como nos pasó la otra vez Que no os preguntan a mí Sí, preguntadle a Juan Que se dejó 40 euros Bueno, vamos a seguir rascando Los 26 que quedan Y a ver si hay más premios Me rayo, eh Me empiezo a rayar, eh A ver, un 4 ¿Qué? ¿Qué? ¡Manu! ¡Manu! 2, 2 Hostia Tiene que tocar No va a tocar Tiene que tocar un 3 Un 3, un 3, un 3 Mira, tío Es que te lo dejan ahí, tío Te lo dejan Mira, mira Lo que decía Javier ahora mismo Es para que tú sigas comprando, eh Hemos tenido mucha suerte Con el de 75, eh Sí, porque esto no toca, en verdad Si no nos llega a salir el de 75 Tenemos muchísimas pérdidas 4,5, vale 2,5 Algo es algo 6,7 6,5 2,5 40 euros, Manu 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 Pampa rápido, eh A ver, a ver ¡Loco! Hostia Te has quedado casi, eh Casi Por medio Por medio Es que ves Es tan psicológico Me toca esto y no me veis, eh 8, rasca y gana Quedan En ellos puede haber un premio bastante gordo O no Lo más probable es que no Pero bueno Vamos a sentarnos en otra zona Para cambiar un poco Rascamos esos 8 Y vamos a por el premio Vamos a cancelar el premio que tenemos Me toca 1 Es que esto es imposible, tío 6,5 Se ha quedado rayado por 5 segundos No sé Última de Manu 2 euros Pueden tocar, pueden tocar, pueden tocar Toca, 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 toca ¿Ves? ¿Ha tocado? Sí, ha tocado Vale, ha tocado Pues 2 euros más, 2 euros más Último, rasca y gana Todos suscritos al canal Y 1500 likes Para que pillemos 200 rasca y gana No toca, no toca, Manu ¿Qué sí? ¿Qué toca? Aquí tiene que salir un 5 Es que es imposible Mínimo, eh ¡Epa! Pues casi, eh Espérate ¡Ha tocado! ¡Ha tocado! ¡Ha tocado! Espérate, espérate Un euro Pues nada, un euro más Euro a euro se monta un imperio Vamos a hacer recuento A ver cuánto tenemos Vamos a hacer recuento de premio 2 3 euros 4 euros 6 euros 7 euros 9 euros 10 euros 11 12 13 15 16 17 22 24 Buah 99 Es que esto ha sido la gloria, eh 99 100 105 106 107 109 Y 110 euros 110 euros Habiendo gastado 100 Hemos obtenido 10 euros de beneficio Es bastante arriesgado hacer esto, la verdad Pero bueno, nos ha salido bien Bueno, vamos al lotero que le hemos comprado Y vamos a canjear el premio Y os enseñamos el dinero canjeado Gracias Está la gente rayadísima 113 euros al final, habíamos contado mal No, 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 hemos contado bien La máquina se la habrá dado dos de mal, eh Bueno, pues no, eso ha dado más dinero 3 euros de más Bueno, pues 113 euros al final Las que estaban haciendo cola en lo de la 11 Se han quedado rayadísimas En plan, va tú, más de 100 euros ¿De dónde han sacado eso? Vamos a ir a por cambio Y cada uno pues habrá ganado 56 euros y medio Que no está nada mal O sea, de beneficio 6 euros y medio cada uno Y nada, si os ha gustado dejar un like Suscribiros Ya sabéis que si queréis una segunda parte más adelante Con 200 rasga y gana Tenéis que superar los 1500 likes Y todos suscritos Y voy a decir euros en vez de like Ya estoy un poco mareado Nada, nos vemos en el próximo vídeo Adiós